De mi tiempo acordar, voy a olvidar Te voy a olvidar, y de mi te acuerdas chiquitita Los sueños verán a lo fácil, pero también sé que no es imposible Te juro que voy a sanar, esta gran cantidad son mil de cicatrices Te voy a olvidar No me importa si es lo último que hagas, te voy a arrancar Hasta el último ritmo que esté en mi alma Te vas a repetir, y llorarás por mí